Crees que es tuyo solamente Pero es una farsa Y te condenses que esto acabará Te equivocas Tu papel es el de ser Esa mujer que se casó De ver que ya no toca más Que ya no quiere más En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Su fantasía y su tensión Aunque te duela Soy la que tu cama propone Tu amor con la flotina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante La intuición no se puede Te equivoca cuando sientes celos No estás loca y entérate Yo soy la otra El destino está aburrido Y a mí me persigue Como un niño Soy un dulce que Siempre le sabe bien En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Su fantasía y su obsesión Aunque te duela Soy la que tu cama propone Tu amor con la flotina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante En cambio En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Su fantasía y su sensión Aunque te duela Soy la que tu cama propone Tu amor con la flotina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Chau Tu amor con la flotina Chau ¡Gracias!